El 10 de noviembre, acá en el Playón de Central, al aire libre, estamos esperando que sea una noche muy agradable como la de hoy. Se va a hacer la gala de fin de año, el Festival de Patín. La verdad que estamos muy ansiosos por esperar que llegue esa noche, porque este año decidimos, la apertura va a ser un homenaje a la ciudad de San Carlos, donde se van a mostrar coreografías de diferentes fábricas o lugares de acá de San Carlos. Así que bueno, la verdad es un espectáculo muy lindo para la familia, además va a haber otras coreografías, así que bueno, invito a todos los que quieran venir, porque aparte va a haber el servicio de buffet y otras sorpresas más. ¿Todos los patinadores van a estar presentándose? Todo el plantel de Central, más el grupo competitivo también, que este año tuvo muy buenos resultados. También nos va a acompañar la profe de baile, que todo el año nos asistió. Y bueno, como te digo, ansiosos por esperar que llegue esa noche, ya que dentro de las representaciones que vamos a hacer, te cuento que armamos una coreografía que tiene que ver con la Cristalería San Carlos, otra con la fábrica del Eritier, con el Jardín Botánico y con la fábrica de Campanas. Así que la verdad es una idea muy linda que las chicas han plasmado sobre los patines y queremos que la vengan a ver. Bueno, al ser aquí en el playón, es muy amplio, de todos modos que la gente se acerque temprano, que ocupe un buen lugar para disfrutar de un gran espectáculo. Sí, el espectáculo va a empezar, está programado a las 20 horas, se puede demorar un poquito, pero a partir de las 7, 7 y media, ya la entrada va a estar habilitada para que se vayan ubicando, el servicio de buffet ya va a estar en marcha, para que comiencen con unos matecitos, con tortas, y después, bueno, también hay para comer. Estamos como metiéndole mucha ficha a esto en cuanto a lo que es la locución y hablar mucho sobre estas ideas que las chicas van a representar. También, bueno, como te dije, va a haber otras coreografías que se van a mostrar y, bueno, todo el plantel va a terminar el año cerrando con un muy buen espectáculo. Hace mucho que ya venían trabajando sobre este festival, porque, bueno, teniendo en cuenta que es algo diferente, ¿no? Sí, siempre digo lo mismo, creo acordarme de que cada vez que estoy por terminar un año ya sé lo que voy a hacer el año que viene y es como que las ideas van surgiendo porque la verdad que el equipo hace que uno vaya creando así. Yo estoy muy contenta, muy contenta con el club, con la subcomisión que tengo, con los padres que tengo que están trabajando con los trajes. Hacemos muchos beneficios en el año para poder lograr que una noche sea mágica, realmente. Es mucha la inversión de tiempo, pero yo creo que es por los hijos, por mis alumnos. Uno hace todo y va a ser una noche muy emotiva, que la verdad que la estamos esperando. Así que invitamos a toda la ciudad que quiera compartir con nosotros esta noche porque no es simplemente un festival de patín, es tal cual te lo digo, que es el nombre. Es un homenaje a la ciudad de San Carlos. Gracias, Carla. Reiteramos entonces día y horario. Es el domingo 10 de noviembre a las 20 horas.